Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien en casita? ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Ya saben, niños, ustedes no tienen que salir de casa. Si están en casa, tienen que seguir cuidándose, tienen que seguir haciéndose, lavándose la comida. Es igual que en los primeros días que nuestro expresidente nos dijo que nos quedó en casa. ¿Recuerdan? Entonces, ya pasaron muchos meses, no hay que bajar la guardia, no pensemos que esto ha terminado, que tenemos que seguir cuidando. Todas las actividades que hacíamos antes tenemos que seguir haciéndose, ¿no? No porque de repente veamos que hay mucha gente que está saliendo a la calle que significa que no tenemos que cuidarnos. Hay personas, de repente, hay personas que ustedes escuchan las noticias que no están usando sus mascarillas. No, nosotros le tenemos que seguir cuidándolo, tenemos que seguir usando la mascarilla facial, botar la boca, ¿no? Ya saben que si salen de casa tienen que llevar su alcohol para que estén rociándose las manitos, ¿no? No sabemos nosotros en la calle, podemos coger las cosas de la calle y no sabemos qué vamos a ayudar. Ustedes saben que el virus entran acá en las manitos, me cojo la boca, me cojo los ojos y ahí tengo que estar el virus. Entonces, a seguir cuidándose mismo, ¿ya? A tomar todos los alimentos. También tenemos que estar muy bien alimentados. Mucha leche, mucha miel, mucho pecado, nada de dulce. Puedes comer tus dulces, ¿sí? Pero una vez en la semana, no todos los días, ¿no? Puedes cambiar de un niño. De repente, mamá, quiero que me parezca algo rico. Puedes comer también, pero a veces la comida nutritiva es bien, ¿ya? Entonces, nos ven niños a seguir cuidándose casa y agradecer mucho a papá y a mamá. A cumplir siempre con su cariño. Entonces, muy bien. El día de hoy nos toca trabajar en el curso de matemática. Vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy en matemática. ¿Cuál es nuestro tema de matemática? Nuestro tema de matemática es sucesiones numéricas. Sucesiones numéricas. ¿Y qué quiere decir sucesiones numéricas? Ya hemos hecho sucesiones gráficas. ¿Se recuerdan? Donde respetamos un patrón, que ustedes no lo han dicho. Respetamos un patrón para seguir una sucesión de números. Vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy. ¿Qué tipo de ejercicio? Estos ejercicios son de nuestro libro. Son de nuestro libro de razonamiento matemático. Ahora vamos a ver qué página es. La 117 y la 118 de nuestro libro de razonamiento matemático. ¿Cuál es el libro de razonamiento matemático? Es el libro que es igual al de matemática. Pero acá dice razonamiento matemático. Para que ustedes puedan guiarse. Bueno, algunos niños en nuestro espacio de comunicado tienen. Lo demás que no tienen su libro, yo les voy a mandar sus hojitas de trabajo. Muy bien. ¿Y qué me dice acá? Completa las sucesiones. Este tema es muy fácil. Completa las sucesiones. ¿Por qué? Porque siempre te voy a dar un número para poder guiar. Mira, mira, me tienes acá las flechitas. Acá dice las flechitas. ¿Qué dice acá? ¿Qué número tengo acá? Tengo el 30 más 1. 30 más 1, 31. 30 más 1, 32. Y acá voy a ir sumando más 1. 32 más 1, 33. Más 1, 34. Más 1 más, 35. Más 1 más, 36. Y más 1 más, será 37. Qué fácil esta sucesión. Porque esta sucesión me dice más 1. Mira, acá tiene más 1. Correcto. Uy, de nuevo se me fue todo. Más 1. A ver, vamos a ver acá. De todos los números. Vamos a ordenarlos. Ahora sí. Más 1. Más 1. Muy bien. Más 1. Ahora, ¿qué tenemos acá? Igual, todas estas sucesiones creo que son más 1, más 1, más 1. Entonces, acá todo es más 1. 50 más 1. 51 más 1. 52. Más 1. 53. Más 1. 54. Más 1 más. 55. Más 1 más. 56. Más 1 más. 57. Muy bien. Qué fácil. Todo más 1. Muy bien. A ver, ¿qué me toca acá? Acá también más 1. Uy, qué fácil. Fíjate. Entonces, ¿qué es fácil? Muy fácil. Porque acá todo es más 1 y además acá está la flechita. ¿Cuánto tengo que sumar? Tengo 45, 46. Más 1, 47. Más 1, 47. Más otro 1 más. 48. Más 1. 49. Estoy dando un saltito. 50. 50. 50 más 1. 51. Y más 1. 52. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo acá? Ya creo que acá ya no es más 1. Bueno, acá es más 2. Pues fácil. Sigo sumando 2. Ahora 2. Dos saltitos. 40 más 2. 42. 42 más 2. 44. Más 2. 46. Más 2. Más 48. Más 2. 50. Más 2. 52. Y más 2. 54. Muy bien. 54. Esas son sucesiones ascendentes. Ascendentes porque van de menor a mayor. Y puedo sumar más 1. Puede ser más 2. Puede ser más 3. Más 4. Más 5. Según el patrón, ¿cómo va la sucesión? Y puedo sumar más 1. Puedo sumar más 2. Puedo sumar más 3. Tengo que fijarme mucho el patrón. ¿Cómo van los números? Ahora acá tenemos 74 menos 1. Menos. Entonces, esta sucesión va en forma descendente. Desde 74 menos 1. 73 menos 1. 72 menos 1. 71 menos 1. 70 menos 1. 69 menos 1. 78 y menos 1. 67. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estamos. Menos 1. 73. 72. 71. 70. 69. 68. 77. 70. Menos 1. Esta sucesión de las naranjas va en forma descendente o decreciente, que va de mayor a menor. Ahora acá, vamos rastando menos 2. A ver. 80 menos 2. 78. 78 menos 2. 76. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. 72. Menos 2. 70. Menos 2. 68. Menos 2. 66. Correcto. Entonces, tenemos sucesiones ascendentes que va de menor a mayor sumando, descendentes restando que va de mayor a menor y las ascendentes de menor a mayor. ¿Ok? ¿Qué más ejercicios tenemos acá? Uy, miren acá. Acá también tenemos una ascendente, pero tenemos otro número más grande. A ver, aquí siempre te voy a dar el número. Bueno, 10 más 10, 20. 20 más 10, uy, qué fácil. Vamos sumando decenas. 30 más 10, 40 más 10, 50 más 10, 60 más 10, 80. Muy bien, entonces llegamos a 80. Muy bien, dénse cuenta de lo que estamos trabajando. El día de hoy. Muy bien. Acá también seguimos. Sucesiones ascendentes de menor a mayor. Estamos sumando más 5. A ver, 40 más 5, 45. 45 más 5, 50. 50. 50 más 5, sumen, sumen. 50 más 5, 55. Más 5, sumen. 60. Muy bien. Más 5, perdón. 60. Y más 5, 75. Muy bien. Entonces acá estamos sumando. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, y acá es más 3. Seguimos con las ascendentes de menor a mayor. 17 más 3, 20. 20 más 3, sumen. 20 más 3, 23. Muy bien. 23 más 3, 26 más 3, sumen. 29. Muy bien. Más 3. 31. Muy bien. ¿Qué más? 31. Ah, 32. Muy bien. 22 más 3, sumen. 32 más 3. 35. Y más 3, 38. Entonces acá tenemos. 23, 26, 29, 32, 35. Y en este último ejercicio de esta página de la 117, me toca menos, 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 menos 5. 35, menos 5, 90, menos 5, 85. 75, menos 5, 80. A 80 le quito 5. ¿Cuánto me sale? 75. Menos 5, 70. Muy bien. ¿Qué más? Menos 5, 65. Menos 5, 60. Menos 5, 50. 5. No nos olvidemos lo que estamos haciendo. ¿Estamos? Muy bien. Estos ejercicios son del libro de RM página 117 donde tiene sucesiones numéricas ascendentes que van de menor a mayor y descendentes que van de mayor a menor. Vamos sumando o vamos a ir restando según el patrón. Y el patrón lo tienes que descubrir tú. También tenemos el ejercicio de la página 118 donde también vas a trabajarlo tú ahora. ¿Ya? Esta página 118 que te voy a dejar acá también tienes acá. Acá tienes que ir restando menos 2, menos 2, más 2. Mira acá. Descubres, ¿ah? Acá tienes que descubrir el número también que está antes. Acá vas a sumar, acá vas a ir restando, también aquí vas a restando, acá también vas a sumar. Aquí, ¿qué me vas a hacer? Menos 4, más 3. Mira todos los números que tienes que descubrir. Más 6, menos 2, más 1 y más 7. Ahí te están dando los números que tienes que hacer. Así que ahora te toca trabajar a ti. ¿Ya? Ya te hice la primera página de la 117. Ahora tú vas a trabajar la 118 donde vas a tener que sumar, restar, en algunos casos, sucesiones ascendentes de menor a mayor y descendentes de mayor a menor. No te olvides. O sumas o restas. Mucha atención y no te vayas a confundir en sumar o en restar. Muy bien, entonces, los niñitos que tienen sus textos, es el libro de razonamiento matemático, es el libro delgado. Y los que no tienen, pues ahora les voy a enviar sus prácticas para trabajar. ¿Ok? Muy bien, niños. Entonces, ya saben, tenemos que seguir cuidándonos y a trabajar. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.